Más, te quiero y juraría que a tu lado puedo ir por más Y si te sumas somos más De tu mano que la lluvia no nos mojará Somos el fuego y esa llama crece más y más Vamos a buscar sonrisas Cambiamos un modo a más De tu mano que la lluvia no nos mojará Somos el fuego y esa llama crece más y más Vamos a buscar sonrisas Cambiamos un modo a más Y si dudas, mira el cielo Porque el cielo te podrá ayudar Tu mano que la lluvia no nos mojará Somos el fuego y esa llama crece más y más Vamos a buscar sonrisas Cambiamos un modo a más Tu mano que la lluvia no nos mojará Somos el fuego y esa llama crece más y más Vamos a buscar sonrisas Cambiamos un modo a más No respira, quita el miedo La respuesta pronto llegará